Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me está gustando más en lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y si hay que tomarlo sin ningún amor Despacito Quiero ver tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi lugar Tu lugar es favorito Déjame sobrepasar tus sueños de peligro Hasta tocar tus rindos Y que me despacito Despacito Deja que te acuerdes si no estás conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!